Pasamos ahora a Rusia y tenemos que hablar de una derrota del ejército ruso. 5.000 soldados pudieron allí perder esto en el intento fallido de conquistar la ciudad de Buledar. Esto en Rusia, esto lo confirmó el gobierno ucraniano. Estamos hablando de una derrota que le ha costado numerosas bajas y también la pérdida de una importante cantidad de equipamiento militar como carros de combate, según han subrayado las autoridades militares ucranianas. Las tropas de Vladimir Putin intentaron a principios de febrero conquistar Buledar, esto destacado centro minero al suroeste de la ciudad de Donetsk, una especie de ataque suicida en un campo abierto que permitió al ejército ucraniano destruir con facilidad las unidades enemigas. Una brigada, como te mencionaba, de casi 5.000 soldados fue aniquilada prácticamente por completo y al menos 130 blindados fueron destruidos por el ejército ucraniano, según detalla el periódico británico Daily Mail. La masacre sufrida en Buledar ha provocado numerosas críticas en Rusia contra los mandos militares que ordenaron dicha ofensiva. Le dispararon como a pavos en un campo de tiro, esto es lo que afirmaba el exministro de defensa de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Igor Huirquín.